Raúl de la Cruz, campeón con el equipo de Villa Cafelina. Felicitaciones Raúl. Dinero, muchas gracias. Primero, gracias a Dios por logramos dar este triunfo. Primera vez que representamos un barrio, que es Villa Cafelina, y desde que comenzamos a formarnos con los compañeros, que es un equipo nuevo, tomamos la decisión con mi amigo Adolfo en rejuntar al equipo. Le hicimos la invitación y miramos en el primer partido, que era un equipo competitivo. ¿Dónde estuvo la clave para el triunfo, para el título de Villa Cafelina? Bueno, yo creo que la clave estuvo en la comunicación, porque siempre que se iba a comenzar un partido, hacíamos reuniones en la cancha de nuestro barrio. Nos reuníamos y hablábamos de cosas que habían por mejorar, y cada día fuimos mejorando más. ¿Entrenaban allá en el polideportivo? Entrenamos como dos veces en la cancha de San Francisco, de San Francisco de la vereda. Pero pues, la verdad es que nos hacía como difícil para entrenar todos, porque algunos estudian en pasto, otros trabajan en trapiche, otros pues somos agricultores. Entonces, nos quedaba muy difícil. Pero siempre la comunicación fue lo que nos trajo a este triunfo. Yo recuerdo que usted hizo parte del equipo de Alto Jiménez, que se coronó campeón del torneo de microfútbol, por primera vez, y ahora lo logra con Villa Cafelina. Sí, yo creo que eso me enorgullece. Cuando vivía en la vereda de Alto Jiménez, teníamos un equipo, como usted lo ha de recordar, que era un equipo muy competitivo. Le doy gracias a esa vereda y a mis primos, que todos éramos primos, los que conformábamos ese equipo somos primos. Pues algunos ya no están, pero en ese equipo me formé. En ese equipo me formé y yo creo que ese triunfo y este son los más importantes en mi carrera deportiva. Raúl, pues felicitaciones. Que lo disfrute y que siga adelante, porque usted es un líder del barrio Villa Cafelina, en cuanto a deportes se refiere. Gracias, ingeniero. Y gracias a la gente también, porque esa también fue la clave de nosotros, jugar como jugamos, porque la gente creía en nosotros y nos acompañaba. Mucho acompañamiento de la gente y la verdad estamos orgullosos de este equipo. Ojalá Dios quiera y lo podamos seguir fortaleciendo. Bueno, felicitaciones, Raúl. A usted, ingeniero. Muchas gracias.